Vecinos de la colonia Plaza de Toros solicitaron el apoyo de autoridades municipales para rehabilitar su área de donación. Esto en la calle Taurino y Novillero, pues aunque los espacios existen y están destinados a actividades comunes, carecen de infraestructura o mobiliario básico. Pues que nos dieran apoyo a los vecinos para tener un jardín digno. Y también poner nosotros de nuestra parte. Algunas peticiones de los vecinos fueron apoyo para podar la hierba que creció con las lluvias de esta temporada, colocar algunos juegos para niños, así como dotar de alumbrado público el lugar y mejorar la cancha de fútbol. Pues como ahorita todo el hierbajal que hay, tumbarlo, hacer una mejora aquí, según eso van a ser un templo. Sí, es lo que tienen nomás, que crece la hierba ahí. Y ya los vándalos ya no se juntan ahí. Ya se fueron de ahí, ya nadie se junta. El pasado lunes la alcaldesa estuvo con los vecinos para inaugurar una calle y prometió ayudarles con sus áreas de donación. Esto bajo un esquema de colaboración. Con imágenes de Miguel Galán, Alberto Martínez, Noticieros Televisa.